Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy os traigo un nuevo vídeo de Northrup 112 He descubierto una cosa que muchos de vosotros ya sabíais, pero bueno, voy a ir al grano Os venís a partida privada y aquí os salen diferentes opciones, vale, modo de trayectoria Ponemos esto, vale, bomberos, voluntarios Y tengo que decir que está bastante avanzado, dejadme que cargue la partida y ahora os explico Vale, pues ya estamos aquí y esto es el parque de bomberos de un parque de voluntarios Yo flipo, porque si ya el parque de voluntarios así iba a decir como será el de profesionales, pero ya lo hemos visto Tienen dos camiones, yo no sé, ya digo, a lo mejor muchos de vosotros ya hasta lo sabíais Pero bueno, como bomberos voluntarios tienen dos camiones, no tienen el de la escalera Y me gusta porque mientras voy de camino a un servicio Esta es la parte de atrás, estamos en el mismo mapa, lo único que bastante apartados Entonces todo el servicio que salen están relacionados con esos camiones Y que, simplemente hay que ver que se ponen O sea, es llegar a un servicio y se gestiona todo automáticamente He ido a un servicio de un incendio y ventilan la zona Ventilan, o sea, está muy guay Antes de nada quiero decir que esta zona, si tenéis algún personaje aquí Que sepáis que si hay un servicio no saldrá de aquí Yo que sé, esto lo tienen que arreglar Venimos a la silla Vale Normalmente voy con el camión, entonces O sea, con el camión que conduce este Mira, a ver ¿Vamos los dos? No, vamos con este Vienes aquí, me gusta porque van de calle Te vistes de bombero Y te vas O sea, que esto es una pasada De verdad O sea, y aparte este camión me encanta Entonces, a la hora de gestionar los servicios La verdad es que está bastante bien Vale, cerramos aquí Arrancamos Encendemos luces Ah, pues el otro también se viene Ostras, pues no sé que servicio será Y nos vamos Vale, creo que por el lado, por donde vamos Seguramente sea un incendio de una mataja De esta de baja A ver que nos comentan Una llamada confirma la columna de uno Ah, mira Ah, pues mira Creo que va a ser el mismo sitio donde empecé el otro día No Y aquí ya nos está Es que, ya digo A ver si todo pasa como siempre Vale, venimos aquí ¿Ves? Es que se organiza todo Apretamos aquí Fijaros, eh Es que automáticamente se... Sí, sí Mira, vamos a cargar con esta persona de aquí ¿Vale? Y ahora a ver, veis que se está quemando eso ¿Vale? Este se acerca ahí y habla con ese Entonces Colócate aquí el distribuidor ¿Vale? Él empieza a organizar Brigada de intervención Preparados para la intervención ¿Vale? Llega el otro camión Y los avisa Yo por ahora no hago nada Que lo haga este ¿Vale? Tampoco quiero Ah, vale Que tengo que mirar Pero escúchame Si me dice que está aquí Vale Recogemos esto ¿Vale? Ah, vale Que tengo que venir detrás de este Vale, pues un momento Ahora vengo con este Conectamos con esta línea Cogemos esto Y ya está Entonces nos agachamos Acendemos luces Y empezamos a apagar Ya digo Vais a alucinar, eh Este no sabe si agacharse o qué Ellos van... De mientras van montando cosas Y todo esto se monta solo O sea Esto es lo que tendría que haber hecho Un juego desde un principio Vale, espérate Nos ponemos más dentro ¿Vale? Iniciando intervención de extinción ¿Vale? Pues empezamos aquí Creo que la última vez Se puso como dos líneas La última vez que lo probé, eh Tiene peor pinta allí Puede ser, puede ser Ya digo Vamos a apagar todo Y veréis como poco a poco Se empieza a ventilar Pero es que luego El comandante Empieza a decir Necesito Necesito que ventiléis la zona Pero primero Hace una comprobación De que esté todo bien Si no Remueven los escombros Es algo que yo Esto no lo sabía A lo mejor vosotros sí Pero ya digo Pues yo siempre he dicho Yo, ¿por qué voy a jugar de voluntario? Teniendo más camiones En el otro Pues mira A ver, vamos a esperar Es que, ya digo Se escucha fuego Pero no El fuego del incendio Se ha movido Y diréis Pero tienes que hacer algo No Tú simplemente apagas Todo el fuego que veas ¿Veis que se empieza a ir el humo? Y ahora el chico Nos dirá algo Cuando no sabes Qué hacer Te apartas Te vas Yo que sé A este ¿Vale? Y veis que este Lo aparca Entonces mira Al centro de control ¿Vale? Nos quedamos quietos Y mira ¿Veis? El mismo va Y como podéis observar No me he metido En el panel Ni nada, ¿eh? Nos volvemos a colocar No, este no Este Revisaré con la cámara De imágenes térmicas A mí ni el otro camino No sé por qué Lo dejamos Y esperamos ¿Alguien puede forzar esto? Revisaré con la cámara térmica Entonces No sé si alguien irá Normalmente nos apartamos Busca las ascuas ocultas Son unos pequeños focos Así ¿Veis? Revisaré con la cámara De imagen térmica ¿Vale? Y lo veis ¿Vale? Para que lo sabáis Él está ahí Comprobando todo Incluso a veces luego Se inicia otra vez Iniciando O sigue haciendo demasiado calor Por aquí Vamos Si queda algún arco Hombre Ya digo Aquí esto está A tope ¿Vale? Echamos bastante agua aquí Remojamos bastante la zona Intervención de extinción Completada ¿Vale? Nos salimos Y ahora fijaros Viene este ¿Vale? Venimos aquí Con nuestro ventilador Esto es una pasada Ya lo digo yo Esto es ¿Vale? Lo conectamos Y esto ahora mismo Empezará Bueno esto es un fallo Porque si te pones detrás De esta pared Lo ves así ¿Vale? No es que se bugue el mapa Y eso Simplemente La cámara ¿Vale? Entonces tú ahora te quedas aquí Un ratito ¿Vale? Con esta cámara si quieres Y ya digo Te esperas Tú ahora mismo Te esperas Y ahora cuando pase Pues un minuto o dos El humo se quita Y ya digo Es que son servicios Bastante guays He ido a un accidente He hecho algún incendio De un pajar Lo del pajar Está guapo Digo que está guapo Porque Me gustó Me gustó Porque también Remueves un poquito De la paja Se va destruyendo Con aquel camión Solo lo he utilizado En un servicio Y dije Este A mi me encanta Este De hecho Se podrían hacer pinturas De los bomberos de Madrid O algo ¿Sabes? Ya digo Hay veces Al menos por mi parte Que soy muy Tengo poca paciencia Pero no En el momento Que se empieza a ir El humo ¿Veis? Ya no hay humo Pues ahora Este hombre Hablará Yo me vengo A este Creo que era Ya digo A veces Cuesta Bien hecho Eso es Recoged ¿Vale? Ya lo empiezan a recoger Todo el mundo Es que lo hace Automáticamente Si el Northruf Hiciera esto Con los bomberos Normales Que no me ha dejado Vale Quitamos esto Cogemos esto Que Me dirás Tú Es en plan ¿Por qué tengo que recoger esta? Si Si estaba recogiendo yo la otra Pero bueno Ahora que Esperamos a este buen hombre Y ahora me voy a colocar este de aquí Cerramos la escalera Aquí coordinación ante todo Anda que no mola esto Cerramos ¿Qué más? Yo creo que me tengo que ir ya Para el camión ¿No? Todo el mundo al vehículo Ya podemos irnos Pues venga Pues vámonos Y ya está Es que Es que es una maravilla Yo es que De verdad que disfruto un montón Con este juego Ahora mismo Entonces Cerramos aquí Vale Esto es para quitar las luces De aquí Y ahora Pues venimos aquí A hacer la vuelta A veces Si que es verdad Que se buguea Los camiones Este en principio No Este en principio Da la vuelta aquí Bien Venga Hasta luego Que vaya bien Y nada Y nos volvemos A ir para allá Si que es verdad Que desde esta parte Como que no veo Tantos coches Vaya Porque ahora que lo digo Ha ido genial Hemos terminado Antes de lo que esperábamos ¿Has visto? Chavales ¿Es que somos? Seguro esperabais Algo diferente Si que es verdad Que son conversaciones No sé por qué Se apartan Se apartan Porque no voy con luces Pero bueno Que no pasa nada También El parque de bomberos Voluntario Está al lado De un cementerio Que nos quede Mucha Mucha confianza Pero bueno Me gusta que hayan tenido El detalle De poner un cementerio Aquí Si que es verdad Que la conducción La noto un poco Rara Pero bueno No pasa nada Entonces Tú vienes por aquí ¿Ves? Frenas Se sube solo eso Por si alguien Me lo quiere preguntar Un poquito más Para atrás Ahí Perfecto Perfecto Ah A veces te diría Que abran la puerta Pero no Apagar el motor Porque si no Nos apaga el motor Entonces Tú vienes aquí Me vienen los compañeros Y te quitas la ropa Y te pones con ropa de calle Esto está guay Y luego Pues aquí te pones A dar vueltas A vigilar Aquí tenemos Un pequeño taller Está bastante chulo Aquí Esto no está funcional ¿Vale? O sea Este piso No es funcional Y bueno Luego aquí tienes Pues Oficinas Más Oficinas Salas de trabajo Sala de reuniones Barra comedor Hay muchas puertas Inhabilitadas Mira La zona del comedor La tele Todo esto Y nada Y luego Pues esto Ya digo Si ponéis un personaje aquí Y hay un servicio No llegarán al camión Que lo sepáis Y ahora pues nada Vamos a hacer otro servicio Que por cierto Me he dado cuenta Que solo es esta silla O esta Venga Vamos para allá Yo creo que va este Pero bueno No sé si irá el otro camión A veces podemos estar En una llamada Y pedir que venga El otro camión Que yo solo voy a ver No Por ahora solo vamos nosotros Sí Porque ese nos ha estado Vamos a comprobar Que No, no Por ahora solo vamos nosotros ¿Estamos todos? Pongámonos a trabajar Venga Pues vamos para allá Y ahora Sirena A ver A ver a que vamos Por cierto Para cambiar sirena Ya digo Hay muchas O sea que es que hay Han quitado coches Yo creo que los han quitado Para que no hiciera Tanta interferencia Yo creo que esta parte Funciona mejor Porque No colecciona Tantos Vehículos Y sobre todo Tanto ¿Cómo se dice? No sé a dónde vamos Vamos con la filete Y tantos NPCs Para que me entendáis Ahora no me he enterado ¿Sabes? Estaba aquí hablando Y no me he enterado A qué servicio vamos En la vida real Me ha pasado muchas veces De que vamos En ambulancia De hecho una vez me pasó Estaba con la ambulancia Y mi amigo Bueno mi amigo Mi compañero Ah vámonos Que hay un servicio ¿En serio? Que nos han activado Sí Pues no me he enterado No pero que sí Que hay un servicio No me fiaba mucho de él Porque Como a veces Me solía hacer bromas Yo diría que vamos A un accidente Pero bueno Y digo Bueno pero a qué servicio vamos Me ha dado un incendio No nos ha dado un incendio Dios Y sí sí De hecho llegamos primero Que los bomberos Y me hizo gracia Porque entro Dentro del piso Digo pues si no Ningún incendio Y luego nos comentaron No no que lo hemos apagado Y sí sí Luego se dio una Y empezaron a llegar Caminos de bomberos Y me dijo O sea que Suele pasar Vale Pues yo creo que es un accidente Por la zona de la que estamos Mira ahí está la ambulancia A ver dónde tenemos que apagar Ah pues no está la policía Ostras Desmontad ¿Veis? Me encanta Me encanta porque ya empieza ahí Venga a desmontar Cosa que con el otro Con Ahí está la ambulancia Que se aparta ¿Yo? Personalmente Ostia pues está atrapado Brigada de agua Cuidado Comenzar a sacar el equipo Hay que asegurar el coche siniestrado También deberemos asegurar Que no se origen ningún incendio Bueno A ver Espérate Por ahora Nadie me está diciendo nada Vamos a empezar A asegurar esto Espérate Es que no quiero buguear a nadie ¿Vale? Entonces Esto lo vemos Y lo dejamos aquí Ahora Ah mira la banda Para romper Mira mira Y va a cerrar la carretera Que ella Buah esto es maravilloso Típico de bomberos voluntarios Es que Tengo que hacer fotos De todos lados Porque es que si no Bueno Si lo hago en primera persona Que tal Bueno Espérate Es que están haciéndolo todo Y haciendo fotos Y estos ya están arreglándolo Y todo Brigada de intervención Avanza para el rescate de personas Perfecto Me toca a mi Vamos a abrir esto Un momento ¿Eh señor? No se mueva Mira Buah Estoy fibradísimo Chava Ahora deberías de usar El protector Vale Vengo aquí Y me aparto Ahora no me cambio A esa persona Porque si no La lío La lío en plan Que se buguea todo Pero este si ¿Ves? Por ejemplo Este Ahora cortaremos Las bizarras Para poder retirar La puerta ¿Y este dónde va? Hecho Perfecto Es que este no sé Que tenga nada que hacer Cálmese Trate de respirar despacio Vamos a ayudarle A salir del vehículo Vamos a ir al hospital Le ayudaré a salir Hombre Con el accidente Que es Yo le habría puesto El collarín Lo habría inmovilizado Oye mía Esa parte un pollo del mismo Hala Os recogemos Recogemos ¿Qué os parece? Pim pam Si que molaría pedir Que viniera la ambulancia O sea La ambulancia El coche policía De hecho Muchas veces Se puede Se puede pedir Ah Y podemos conducir La ambulancia Ahora no lo voy a hacer Porque la ambulancia No está en nuestra base Si no se buguea todo Bueno claro Y aparte que no podemos Porque no tenemos la opción Vale Empezamos a recoger Todo Vamos a ver Vamos a ver La ambulancia Sí, sí Pasa, pasa Hombre Venga Que vaya bien El El Piloto Debería de ir detrás Pero bueno Dejamos el coche aquí Os prometo Que yo estuve En otro accidente Y vino la policía De hecho Estuvimos hablando Con la policía Vale Cerramos la puerta Espero que en un futuro Pongan incendios Forestales Persona llamada Ambulancia Hoy ha ido bien ¿Veis? Y las conversaciones Que tienen Dentro del camión Es que A mí eso Bueno Este Yo solamente Hablo de lo mismo ¿Sabes? En plan Seguro Este es como El amargado El que siempre Se espera Ve todo lo negativo Ya digo No hay muchos coches Pero está bastante guay Ostras Espérate Que ahora Que me doy cuenta Ahí Que teníamos Las luces De intervención Y esa Vale Apagamos motor Abrimos esto ¿Veis? Y ya está Pim pam Así que Bueno chicos Yo el episodio Lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Que de verdad No supierais Que había estas cosas Y nada Nos veremos Pues en el siguiente vídeo Con más y mejor Si queréis que suba vídeos De Northruf A ver si desbloqueamos Nuevas llamadas O algo Pues dejadmelo escrito En los comentarios Y sobre todo También dejadme escrito En los comentarios Si conocíais estas cosas Yo es que no las sabía Así que nada Un saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós